Cientos de seguidores de La Doña, Jorge, han hecho cola aquí desde hace horas. Están esperando a que sean abiertas las puertas del Palacio para ver de cerca a La Doña, para ver de cerca el cuerpo de esta magnífica actriz que hizo época, que hizo historia en el cine mexicano. Todo está listo, también se ha formado una larga valla, Jorge, con elementos de seguridad pública, con elementos de seguridad pública que han hecho una valla desde la entrada del Palacio de Bellas Artes hasta este extremo que hace esquina con Avenida Juárez y el eje central que fue por donde entró la carroza. Y vemos ahorita que se han detenido los automóviles, están en espera de despejar toda la entrada para poder bajar el féretro, Jorge. Vamos a la imagen, si tú gustas ver, está toda la gente aplaudiendo, rindiéndole honores a esta preciosa actriz que hizo época en el cine nacional. Es una carroza negra, Jorge, está seguida por otros automóviles. En ellos viene la familia de Doña María Félix. Se nos ha dicho a todos los medios de comunicación que vamos a tener acceso al vestíbulo para poder presenciar también este homenaje de cuerpo presente que se le rendirá a María Félix. Se espera también la llegada de personalidades, tanto de la política, también del espectáculo y de tanta gente que tuvo oportunidad de tratar de cerca a María Félix. Seguimos viendo que la carroza está parada en la explanada. Vamos a esperar a que baje el féretro y que sea trasladada hasta el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Fue en este lugar donde se decidió hacerle el homenaje de cuerpo presente. Se bajó, me están informando en este momento, estamos viéndolo desde un extremo, se está bajando la valla, está protegiendo la valla de elementos de seguridad pública, está protegido para que ninguna persona se atraviese al paso del féretro. Y se escogió este lugar, Jorge, hay que recordar que se cambió el sitio. Se había hablado en un principio de la Fundación Miguel Alemán, pero se eligió el Palacio de Bellas Artes para hacerle un último homenaje a María Félix. Ya está dentro, en estos momentos me informan que el féretro ya está dentro, Jorge, ya está dentro, en este vestíbulo que se ha preparado. Con un telón negro, la alfombra roja, ya se ha permitido el acceso de algunos periodistas y evidentemente la familia es la primera que ha entrado. Manister, vamos al interior del Palacio de Bellas Artes. Está colocando el féretro en estos momentos. Mario Torres. Mario, adelante, Mario. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Pues como podemos observar, el féretro ya está siendo colocado en el lugar donde la gente podrá venir dentro de un minuto sobre el homenaje póstumo. Aquí hay un poco de incertidumbre, Jorge, toda vez que los medios de comunicación están tratando de tener su mejor fotografía, incluso los elementos de seguridad fueron rebasados. También te puedo comentar que hace unos minutos llegaron ya elementos del Estado Mayor Presidencial, Jorge, para poder estar aquí y tener un lugar, un lugar en donde, perdón, pero es que los fotógrafos aquí en medio de empujones estamos, Jorge. Y, bueno, para comentarte nada más que se espera también arriba del Presidente de la República, a este sitio donde la gente puede venir aquí a rendirle un homenaje póstumo, un homenaje póstumo a la señora María Félix, Jorge. El Presidente de la República tuvo un acto el día de hoy en Tamaulipas, donde conmemoró el Día Mundial de la Salud. Y desde allá, cuando fue informado de la muerte de doña María Félix, la describió como una de las promotoras del cambio democrático en nuestro país. Los elementos del Estado Mayor Presidencial, que en este momento están, y se alcanza a ver a don Ernesto Alonso, a quien Joaquín López Dóriga hace unas horas trató de entrevistar, no lo logró porque don Ernesto rompió en llanto. Pero lo que les comento es que los elementos del Estado Mayor Presidencial están, desde luego, tratando de, pues, preparar el camino, porque seguramente el Presidente Fox vendrá a presentar sus condolencias a la familia de doña María Félix. Ahí está don Ernesto Alonso, consternado, un hombre que la conoció muy de cerca, un hombre que convivió con ella en los momentos más intensos de, no solamente su vida artística, sino su vida personal. Y don Ernesto está, desde luego, conmovido porque pierde a una de sus más cercanas amistades de tantos años en el mundo del espectáculo en México. Doña María, como don Ernesto, trascendieron en el espectáculo. Son, son personajes que forman parte de la historia de nuestro país. Así está el Palacio de Bellas Artes, desde las alturas. Arturo Cerda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, la verdad, ya cerca de mil personas que se han dado cita aquí, una vez que se supo que el cuerpo de María Félix de la Doña iba a venir aquí para que se le pudiera rendir un homenaje público, un homenaje que, por supuesto, el pueblo de México ha querido venir a darle espontáneamente. Gente que desde hace más de dos horas está aquí, está esperando para poder entrar. Por el momento están detenidos por las vallas, que ya también desde hace horas puso la Secretaría de Seguridad Pública para tratar de mantener el orden. Vimos la llegada hace algunos minutos de la carroza donde venía el cuerpo de María Félix de la Diva. Hizo un recorrido desde su casa, en Polanco, por la calle de Mississippi, después, por el Paseo de la Reforma, dio vuelta el cortejo en la Avenida Juárez y finalmente una cuadra del eje central para poder llegar hasta la explanada del Palacio de Bellas Artes y que el cuerpo pudiera ser ingresado. Y como ves, pues todavía todo en orden. Y es que también, seguramente, el sentimiento de la gente es todavía de incredulidad y de orden, tratando de hacer de este último adiós a la doña un evento tranquilo, un evento que todos podamos recordar y seguramente algo que a ella hubiera disfrutado de la gente, la gente a la que quiso mucho en esta ciudad a la que en muchas ocasiones hizo llamado incluso a las autoridades para que pudieran devolverle su belleza y su tranquilidad. Una mujer que no se detenía para hablar con los políticos y que les dijo puntualmente cuáles eran las preocupaciones de la gente y bueno, ahora está ella aquí recibiendo el calor, el último adiós de su pueblo, Jorge. Y lo que son las cosas, Arturo. Hoy, 8 de abril de 2002, la doña cumplía 88 años de edad y nadie puede olvidar la enorme polémica que se formó cuando Paco Ignacio Taibo publica un libro allá a principios de los noventas. Un amigo de ella entrañable de muchos años, pero publicó su edad, cosa que la doña nunca le perdonó. Ahí está Talina Fernández, con don Ernesto Alonso, presentándole sus condolencias porque don Ernesto, desde luego que es una persona a la que pues hay que decirle lo siento. Un hombre muy cercano a ella. Nunca le gustó a doña María Félix el que se supiera su edad. Pero no deja de ser extraño que su muerte haya llegado a la una de la mañana precisamente del día 8 de abril, día en que cumplía 88 años de edad. Todavía esta mañana en Primera Noticias le extendí mi felicitación por el día de su cumpleaños y muy, muy lejos estaba yo de saber que cuando lo hice doña María ya había expirado. Vamos con Mara Patricia Castañeda vía telefónica. Mara, buenas tardes. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, como tú lo comentas en la mañana. Estábamos hablando justamente del del cumpleaños de María Félix que era hoy que cumplía 88 años y que le habías mandado un saludo e incluso estabas planeando corresponderle aquella invitación que te hizo para tomar una copa de champaña en su casa en Polanco y de verdad fue una tremenda sorpresa al enterarnos de lo que había sucedido hoy por la mañana nos encontramos al señor Ernesto Alonso que iba saliendo de las instalaciones de Televisa San Ángel muy afectado porque ya le habían llamado Luis, la persona que trabajaba con la señora Félix y quien siempre estuvo al pendiente de los teléfonos y de la atención de la señora y el licenciado Jorge Eduardo Murguía iban caminando los dos después nos enteramos y resultó ser que desafortunadamente era cierto que a la una de la mañana había fallecido María Félix de un enfarto al miocardio y que ya se estaban haciendo los preparativos ella había ya como última voluntad había pedido que no se fuera a ninguna agencia funeraria y que tampoco la fueran a incinerar hasta donde tenemos entendido la van a enterrar en el panteón francés donde también está su hijo Enrique Sí, es parte de su testamento ¿no? Esto estaba sentado en su testamento que quería que la sepultaran precisamente en el panteón francés Así es, Jorge Aquí desde las alturas el Palacio de las Bellas Artes donde cada vez llega más gente a presentar sus condolencias y a ser testigo del último viaje de la doña Y nos tomó por sorpresa todo esto porque la doña había gozado de muy buena salud incluso tú hablaste con ella el Día Internacional de la Mujer y nosotros habíamos estado con ella también en contacto vía telefónica cuando empezaron a surgir los rumores de que estaba enferma de que su salud estaba afectada ella misma me dijo que todos los reporteros estaban en busca de esta noticia y bueno estaba en perfectas condiciones la muerte la sorprendió dormida y bueno pues nadie nadie nos imaginábamos que fuera a suceder así tan sorpresivamente esto fue aproximadamente a la una de la mañana según le dicen sus médicos de cabecera se le vio a un paro cardíaco y estaba dormida estaba dormida la doña así es así es Jorge esto lo confirmó el doctor Enrique Peña que era como tú decías uno de sus médicos de cabecera y bueno esto lo confirmó hoy justamente cuando ya estaban todos en casa de la señora Félix pues esperando fue Televisa el primer medio que llegó ahí después comenzaron y comenzaron a llegar los demás medios de comunicación primero ya lo habías comentado tú se había decidido como no quería ella que se velara es decir que no fuera ninguna agencia funeraria se había pensado en la posibilidad de que se velara en su casa por algún motivo que desconocemos no fue así la iban a trasladar a la fundación Miguel Alemán para hacerle un pequeño homenaje y después trasladarla a Bellas Artes pero bueno ya no se hizo lo de la fundación y está ahora en Bellas Artes donde va a permanecer hasta mañana hay un concierto y en la noche con motivo de las festividades del centro histórico que no se va a suspender van a intentar que la gente entre por las laterales del Palacio de Bellas Artes para poder estar en este concierto y esto no se suspende esta mañana se está pensando en la posibilidad de que haya un evento con aquellos cantantes que interpretaron María Bonita y algunos otros temas como Manuel Mijares como Marco Antonio Muñiz se había hablado también de la posibilidad de Luis Miguel pero él está cantando en Denver mañana entonces todavía se está viendo la posibilidad Plácido Domingo viene a México no le han dado la noticia todavía porque eran amigos hablamos con su hijo Álvaro Domingo que bueno viene Plácido Domingo a inaugurar el Teatro de la Ciudad a reinaugurar el Teatro de la Ciudad y bueno se le ha pedido también a ver si en un momento puede pasar a Bellas Artes a interpretar este tema ya conocido a nivel mundial se planea más o menos que alrededor de la una o dos de la tarde salga María Félix de aquí para ir directo al Panteón Francés que se encuentra al norte de la ciudad para ahí poder ser darle el último adiós si Plácido Domingo llega esta noche si llega llega la madrugada de mañana Jorge hoy en la noche está cantando Nueva York y estará llegando alrededor de las 5 de la mañana a México se irá a descansar no sé si le dará la noticia hoy después del espectáculo que vaya a dar y mañana ya se conocerá si Plácido Domingo podrá estar en Bellas Artes para despedir a la doña pero Plácido desde luego igual que su madre Pepita Envil igual que un profundo admirador de la doña doña María Félix y este homenaje que se le rinde a María Félix pues hace recordar a otros vamos a mí no se me ocurre otro desde tal vez la muerte de Pedro Infante que vaya a tener tanto impacto en el pueblo mexicano vamos a enlazarnos con Joaquín López Dóriga quien está por allá Joaquín, buenas tardes buenas tardes Jorge efectivamente efectivamente me encuentro aquí en el vestíbulo de este Palacio de Bellas Artes que se ha convertido hoy en Cámara Mortuoria en este homenaje para María Félix quiero decirte que hay un sinnúmero de fotógrafos en la calle en la plaza hay un sinnúmero de personas que la Orquesta de Bellas Artes que la Orquesta de Bellas Artes interpreta la música de Agustín Lara aquella música que inevitable puntualmente que irremediablemente está amarrada a la vida de María Félix acaba de llegar el señor Carlos Slim está presentando sus condolencias a la familia a la hermana de María Félix a su subrino el señor Eugenio Cobo de un Moctezuma fueron los primeros en estar al tanto en enterarse del fallecimiento hoy de María de María Gracias.